Antes de ver el video, debo de aclararte ciertos detalles, los cuales estoy seguro que los vas a notar. El primero es relacionado con el idioma. En muchas partes del video vas a notar que la ROM china está en español. Esto se debe a que existe un truco para que puedas poner una ROM china en un 80-90% español. Claramente te dejaré el link para que puedas hacer el procedimiento en dado caso que tenga la ROM china. El segundo es relacionado con los widgets. En algunas actualizaciones de ciertos dispositivos, junto con la actualización de HyperOS, se te instala la bóveda de aplicaciones, la cual te permite que veas los widgets en el estilo que tiene la ROM china. Y por último, en ambos dispositivos se pudo instalar HyperOS con el bootloader desbloqueado. Igual te dejaré un video de explicación sobre esto a detalle, por si estás un poquito preocupado de que no te vaya a llegar la actualización porque tienes el bootloader abierto. Dicho esto, te dejo con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!